Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de la Argentina 3, Jamaica 0. Argentina que gana tranqui en Nueva Jersey, gana tranqui en Estados Unidos, esta gira normal, ¿no? O sea, contra Honduras, contra Jamaica, otra vez un 3 a 0 y bueno, un gol de Julián Álvarez, doblete de Messi, jugadores que quieren demostrar, ¿no? Probarse en esta selección, algunos que obviamente ya están consolidados, como el Dibu Martínez, como Lo Celso que hoy estuvo muy bien y bueno, también Di María que hoy estuvo de capitán, Messi de suplente y bueno, Argentina la verdad en este partido contra Jamaica, el primer tiempo, el tramo inicial, tocó bastante la pelota, trataba de generar situaciones de gol, bueno, llega al tanto de Julián Álvarez en una buena jugada, tocaron mucho la pelota, Lautaro se abre, la tira al medio y Julián Álvarez de Zurda mete el primer gol del partido, el segundo para él en la selección argentina, el primero había sido contra Ecuador en la última fecha de las eliminatorias para este mundial en Ecuador de visitante y bueno, Argentina se pone 1 a 0, tuvo 1 al 80 para meter el segundo, Jamaica la nada mismo, o sea, literalmente, como en todo el partido, en los 90 minutos el Dibu Martínez se podría haber quedado sentado, tomando mate y era exactamente lo mismo, porque si, si se lo toma en sentido literal va a decir, sí, tos por la pelota, trelle, en algún centro que agarró, pero cuántas situaciones reales de gol generó Jamaica, o sea, por eso digo, tranquilo, sentado, tomando mate, un amanao con pituzas, viste, o sea, y era lo mismo el partido, porque Jamaica, claro, la misma, como Honduras el otro día, o sea, bien, si Argentina quería mantener el invicto, hizo una buena elección de rivales para esta doble fecha, aunque, a ver, esto es un partido amistoso, no toda la vida lo tomé igual los partidos amistosos, hoy lo veo y digo, es que a ver, es lo mismo, en estos partidos literalmente no importa el resultado, ni aunque sea Brasil el rival, no importa el resultado de acá, lo más importante es ganar en el fútbol siempre, pero en este caso no, porque es un partido amistoso, repito, y no pasa nada si perdés, si Argentina hoy pierde, y se pierde el invicto, ya me imagino, no es cándalo la noticia, tranquilo, tranquilo, bajame un cambio, no cambia el análisis del mundial, ni aunque gane hoy 3 a 0 tampoco, o sea, simplemente es un partido amistoso que se pone acá en el medio del calendario de clubes, porque pintó, como toda la vida la FIFA, la verdad la organización, excelente, nunca había una organización tan buena, la verdad superaron al Chiquitapi, increíble, no, 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 hablando en serio, esto es insólito, pero bueno, esto es un tema aparte, y bueno, entre el minuto 25 del primer tiempo, hasta el minuto 80, un partido, pero así, para estar así, Z, 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 es que amigo, fuera de joda, no puede ser todo el partido, y tocando, tranqui, o sea, literalmente podías estar ahí charlando de lo que sea con alguien que estuviste viendo el partido seguro, y no, no te perdías de nada, porque, ¿qué pasó en el medio? o sea, si hubo cambios, entró Fernando Fernández, entró bien, entró Messi, viste, que es lo llamativo, pero bueno, y también, hablando de Messi, ¿no? o sea, se metieron tres personas ahí, queriendo acercarse, bueno, uno que quería ahí que Messi le firme un autógrafo en la espalda, aparte de repente desaparecen los de seguridad, pum, van con todo, pobre Messi, mirá si lo lesionaron a Messi, lo llegaron a lesionar a Messi ahí, yo te digo, juntaba firmas, íbamos todos hasta Estados Unidos y lo buscábamos al que lesiona a Messi, ¿eh? es así, ¿eh? no, 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 pero bueno, igual la seguridad, te digo, estaba en un cumple, ¿eh? la seguridad estaba en un cumple hoy, pero bueno, hay un dato curioso ahí, gracioso del partido, porque fíjate qué tan llamativo es esto para que el partido haya sido tan malo, es así, o sea, entra Messi, tuvo alguna situación de gol, después se encuentra, finalmente con el gol para el segundo, un buen zurdazo afuera del área para el 2-0, minuto 86, y al toque va y mete el tercero, y bueno, yo pensaba, tiene que patear al palo del arquero para que sea gol, le hizo caso a su amigo Trelles, patea al palo del arquero y mete el tercero gol del partido, igual, tampoco soy ingenio por decirlo, evidentemente esto es sentido común, y encima eligió perfecto, porque no solo que es al palo del arquero, sino que es por abajo, porque encima ponen barrera ahí, entonces, no le quedaba otra, o sea, la hizo perfecto, le tiró libre Messi para el 3-0, doblete para el argentino, 90 goles, el tercer máximo goleador histórico de selecciones, y bueno, puntos individuales buenos en Argentina, se puede decir, bueno, Messi, que sí, mete dos goles, Lautaro Martínez hace una buena asistencia, presionó bien en algunos momentos, Julián Álvarez, autor del primer gol, Los Chels son muy participativos en el juego, podemos decir de Enzo Fernández, que entró bien, de Paul entró y se lo vio muy activo, tratando de tocar la pelota, y no mucho más, o sea, la defensa no sufrió, también descortó alguna que otra jugada, pero un partido muy tranquilo para los defensores, y bueno, Argentina, en este partido previo al Mundial, gana 3-0 tranquilo, y hay mucho más para decir, o sea, siempre digo lo mismo, los partidos amistosos es otro análisis, otra manera de jugar, y encima, si te ponen a Jamaica, ya está, o sea, chao, bandeja servida, ahí, miralo tranquilo el partido, o sea, no te va a agarrar ningún tipo de problema emocional, así que, si querés opinar, si querés comentar de este partido, Argentina 3 a Jamaica 0, ponenlo en los comentarios, y yo les mando un saludo a todos, hasta luego, y que viva Trelles.